¡Nos vemos! Aporta el 60% de las proteínas necesarias para el cuerpo y es usado como un tratamiento natural en casos de enfermedades como piedras en la vejiga, inflamación y dolor de estómago. ¿Sabes de qué verdura estamos hablando? ¡La respuesta al regresar! ¡Allá vamos! ¡Conoce a los nutrihéroes de ESMA! ¡Son 10 superhéroes con poderes super nutritivos! ¡Juega con los dardos pegajosos en las estampas decorativas! ¡Consigue la colección completa de los vasos! ¡Los nutrihéroes son la neta del planeta! ¡Ven por ellos a ESMA! ¿Y ustedes ya tienen los dardos, los vasos y las estampas de los tiros en blanco de los nutrihéroes? ¡Yo ya los tengo! ¡Para que puedan tener tanta diversión como nosotros! ¡Esto no es divertido! ¡Recuerden que pueden conseguirla en cualquiera de sus tiendas de ESMA! ¡Oigan! ¡Ay, superhéroe, no te me asustas! ¡Perdóname, preciosa, pero es que este concurso me gusta mucho! ¡Ay, of course! Digo, por supuesto, a mí también me encanta. Yo le voy a pasar mis fuerzas a nuestros nutriamigos para que tengan nutrifuerzas. ¡Claro que sí! ¡Yo haré lo mismo! Es el elote, capaz de satisfacer el hambre sin hacernos engordar. Además, es rico en fibra saludable, la cual previene el colesterol y el estreñimiento. Aparte de riquísimo, solo tiene 86 calorías. ¡Y hemos llegado al momento de la premiación! ¡Nuestro equipo ganador! ¿Quién crees que es? ¡Las naranjas dulces! Ellas se han ganado tres dardos para los tiros blancos de la suerte y de los premios. Y ellos se han ganado dos dardos para el tiro blanco de la suerte. Vamos ahora con nuestro primer equipo. Por favor, hermosas. ¡Que la Nutris Fuerza los acompañe! ¡Mucha suerte! ¡Listo! Este para acá, Mau. ¡Tírale! ¡Claro, puede ser! ¡Muy bien! ¡La primera! ¡Una canasta de verduras! Y ahora, cambiemos un poco. Y ahora es el turno de Mau. ¿Listo, Mau? ¡Colección de estampas! ¡Excelente! ¡Pasen a sus lugares, por favor! ¡Ahora que pase nuestro siguiente equipo y primer lugar! Y díganme, ¿están felices? ¡Sí! ¿Están listas para tirar? ¿Quién va a tirar primero? ¡Valentina! Aquí están sus dardos. Que la Nutris Fuerza de la Sandía los acompañe. ¿Están listas? ¡Excelente! ¡Se han ganado una canasta de verduras! ¡Para que coman sanamente! ¡Voltense para acá! ¡Y! ¡Y ahora es el turno de Zafi! ¡Veamos para acá, Vale! ¡Veamos si puede atinar! ¡Lista! ¡Tú puedes! ¡Una colección de bastos! ¡Pero qué creen! ¡Volten! ¡Ya por último tenemos el tiro blanco de los premios! ¡Y aquí se podrán ganar una muñeca, un juego de mesa o una bicicleta! ¡Voltense para acá! ¡Ahora por última vez! ¿Quién va a tirar? ¡Vas, Vale! ¿Lista? ¡Ve para acá! ¡Mucha suerte! ¡Uh! ¡Se han ganado unas muñecas! ¡Y llegó la hora de entregar los premios! ¡Que pasen nuestros mangos sabrosos! ¡Y que vengan sus premios! ¡Eh! ¡Y nos vemos en el siguiente programa, Los Nutrieros de Esmart! Donde podrán tener recetas buenas y saludables y siempre al dente. ¡Uy! ¡Y también se podrán ganar muchos, muchos, muchos premios más! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Allá vamos! ¡Conoce a los nutrihéroes de Esmart! ¡Son 10 superhéroes con poderes super nutritivos! ¡Juega con los dardos pegajosos en las estampas decorativas! ¡Consigue la colección completa de los vasos! ¡Los nutrihéroes son la neta del planeta! ¡Ven por ellos a Esmart! ¡Ven por ellos a Esmart! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.